Ah, estoy con esta cara, me cambio de cara mejor aún Da igual Entonces quiero arreglar, dime vuelta Mejor de cara Chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Después de Haberme roto la cabeza yo solito en un mapa Así de rompecabezas, puzzle super extremo Creo que tengo una teoría bastante Interesante, y es que Todo esto parece ser un caminito Que está activado, si mueves Esto, por ejemplo, como verán, baja esto Por lo cual, el caminito, el wey Cambiaría, así que lo único Lógico que no cuadra con este caminito Es de que aquí hay exactamente Un repetidor, y aquí falta uno Así que una de las opciones que tenía Que ya he intentado también, era ponerlo aquí Pero claro, aquí no funciona o no pasa Absoluta He decidido llamar a dos Personitas que me van a ayudar Bueno, Derek no ayuda nada, ¿no? Pero aquí no Confío en ti Ah, no, pero es que para abrir las puertitas Vas a tener que completar retos Así que muchachos, si bien lo bueno Estar, regla, fe, la regla, fe La regla, fe, la regla, fe A ver, la regla, fe, tradúscela A ver, que sea la fe es que inglés, fe A ver, era todo parte del plan No destruir los bloques, no chitearla No enojarse, no escapar del mapa Divertirse Y eso no es nada, vale Y dejar su like, muchachos Muy bien, chicos, reglas Muy complicadas Ok, este es un cuarto De cofres No creo, ¿ah? No, no, no parece, ven Yo creo que soy Picharon, ahí está de aquí Ahí está, ya ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? No, no, lo que pasa es que Escocha, pues, pequeño humúnculo Mira, aquí Ya puede ser esto Esto de aquí Se cierra Oh, y acá hay una Amigo, puta Soy un genio Qué bueno que estoy jugando yo esto Y no otros Que ver, o sea Ah, ya, cada vez más Tenemos que intentar escapar Ah, sí, 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 sí Tenemos que pasar todas las puertitas Que son muchísimas Y vamos a intentar escapar Ya, 50 Otra integral Ah, 30, son 30 puertas Qué hay aquí, qué hay aquí Oh, redstone A ver si sabes Que no te ves sin nada Ah, puta, te facilito Mira, atento Vamos, salto, salto Lo hice, el chico, lo hice Ah, ¿se puede pasar? Sisteando, sisteando Ah, pero vamos a estar haciendo bubis Y así no quiero Ah, ahí lo robo, ahí está Arreglado Soluciones, lujo Arquerí room Ah, esto es fácil Esto es arquito Arquito, esto Tienes que darle los botones Tienes que darle los botones Sí, 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 sí ¿Dónde salió ese bicho? ¿Dónde salió ese bicho? ¿Qué le hubo con? No sé Yo lo maté, yo lo maté No, cada vez que le das a un botón sale Ah, ¿y cuál es el correcto? Ah, ve, piénsate No, tenés que darle a todos, dale a todos Sí, es un bicho Dale a todos Dale a todos Sí, es un bicho Dame un arco, creo Ah, pero se tiene que confiar en mí, muchachos No, no, solo hay uno Ustedes protestan ¿Se abrió, se abrió? Puta, soy un genio Lo hice la primera Se abrió ¿Dónde será? ¿Sería se abrió? Se abrió solito Porque tenía que mirar la puerta de atrás Se abrió con toda la puerta que rompió un poquito Cuidado ¡Aaah! Se abrió, morió, es que verga Que verga Que verga Que momo Ah, vamos a ver Tiene que presionar el botón y correr por aquí en Tokio Ya, presionalo, Darek, tú mismo eres No, 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 no Corre, 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 corre ¿Por qué, por qué? ¡Ahí, ya, ya, ya! ¡Rápido, rápido, chicos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh! ¡Oh, ya, Aaron! ¿Qué es esto? Mira, mira, esto es una... Una... Un laberinto Os hago, mire, ya lo pasé, ya Busquen... No, no, no Busquen... Busquen la... La... Ok, así no se pasa y ya lo... ¿Cómo la pasaste? Ah, sí, mire, mire, mire ¿No saben el truco este de las puertas? Ah, de verdad, que también yo la sé, ¿eh? Ah... Este de aquí Ah, pero así se pasa... Inteligencia Sí, de hecho, de hecho, así se pasa, ¿eh? No hay otra alternativa Y esto, chicos, es inteligencia pura Así que tienes que ver de escapar Claro, tenés Ah, mira, acá hay botones Sí, sí, aquí va a haber un botón Busquen, chicos, busquen Trabajen armamente El primero que le encuentra... ¿Qué se gana? Es hombre Yo quise ser ese de pequeño No, para mí que no hay es aquí Tenemos que pensar diferente No, yo creo que sí Venga, me voy a romperlo Pero al menos rajado, mira, mira Está rajado ¡Oh! ¿Qué está, qué está, qué está? Ahí está Ahí está Está maraventemente No buscan nada Es un normal Por eso los invito Tomar, por eso Music room Ah, mirá, mirá, mirá Que tenés que coger el disco de música correcto El que... El que sea la música Que abra la puerta ¿Cuál será? Ya, ya, que... Uno por uno, uno por uno Casi, casi Este no es uno, no Mátame, estoy un Cora Puta... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Este no, este es uno nomás Yo te apuesto que este es la respuesta Atentos, chicos, yo tengo buen mus... Buen gusto musicallos ... ¡Ja, ja, ja, ja! Lo apuesto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo apuesto Stare kontin Da madrid Ja, 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 Yo voy a poner este Este... No estoy seguro que este es Mire, m... Atentos, eh Atentos, atentos voy a poner a mi... Música No, te falta Y hay que poner Mozart Mozart Oh Que mala Puta suerte Buena música Ah, con razón Oh, Spampway, Spampway chicos Ahí, 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 ahí Empujalo, empujalo, empujalo Ahora este Nada, tú no haces nada Salo, sal Ya, salo, a ver si puede Estupidez Ya, mira, yo le regreso y el baboso No, mentira Está agresivo El baboso Porque no suave de Minecraft De frente La chora porque no lo dejan hacer su puzzle De Minecraft Ya, 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 ahora si lo estoy haciendo yo solito No necesito sus ayudas Dos mil años más tarde Hola Rical Tu turno, ve tu turno Ya, al respecto lo tienes que levantar y empujar, ven Salo, ahí, a ver, no presiones nada Ya, eh, ahora, ahora 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 esto lo empujo, esto lo desactivo Y esto lo empujo, ok Y ahora este lo activo A la verga A la verga A la verga No, 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 esta mal, ese, 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 ajá Y este lo activo Pucha, fue un genio, que chévere Oh ya, 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 ya La mierda Todos los años más tarde Me estan a matar Pucha zapas Oce, oce moce 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 빠� rápido rápít SUS Lohunlo de color Lo encontré No, me fui Esa es es, la chica No tengo que matarlos Sí, sí no me maten no me maten no fui yo me te pido en el equivocado no te pido mátalo mátalo Dari vamos Dari vamos me voy a revesar 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 si no escribes uuuy no te dijo te mando en directo no volvi al disco ah dice si recuerdas los discos ponle el disco correcto tiene que traer el disco pendejo trae el de Mozart trae el de Mozart pero si quito el disco ah tengo que hacer MTP creo no 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 si si recuerdas el disco pon el disco en el correcto ah en el cofre correcto y va a abrir la puerta ven si no sabe nada es en este cofre no no era en ese dos mil años más tarde eh pasenme todos los discos eres estupides ah pero no 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 esos otros dos discos que te han dado debe ser por algo no creo que sea pasa todos los discos que tengas no no los combines te apasen todos vas a cagar mi gameplay no lo hagas eso no confía no ya vamos media hora ya ves que verga como 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 que hiciste que hiciste no pero explícame no quiero hacer inteligencia ah trajiste todos los what discos que ponga los discos no ponga el disco correcto discos que ponga todos los discos ya pasa pasa amigo al todo que pe ni sabe leer porque tienes solo un cuello porque tienes solo un cuello oye a dios estamos este eclavizados son mis esclavos chicos mis esclavos son iguales son mas homosexual son mas homosexual chicos después de mil años finalmente hemos llegado hasta el ultimo nivel ahora han visto un corte porque quiero ser no no quiero traerles un video tan largo porque muchachos yo soy generoso fue buena onda con ustedes eh chicos el bofinal el bofinal ah no pero no se lo pega no se lo puede pegar ah son ilusiones ah con arco con arco son antico con arco son antico con arco ah con arco claro pues se le dan el arco aca ya 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 y repito que no somos ah si con arco con arco con arco con arco se puede ah y que me muero me metes de arco no mal no mames o pero noo son eso no es el ilusionista ah solamente es uno no? ta madre ese es el pendejo ese es el pendejo claro claro ah solo es uno o ya que es cheve cheve de come a matar este debe ser ahi esta ahi esta ahi esta ¡Este es los hombres! Este es este este.... ¡Ahhh, se lo implica! Oye le hicimos lo hicimos Y ahora que? ¡Oh! ¡Lo atrajo todo! ¡Oh chicos 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 chicos! ¡You win! ¡Oh gana! ¡Oh mire buen puto! ¡Entra de aquí! ¡Merecido! ¡Para bebe! ¡Suscríbete al canal!